y después no me vengas con que no te lo dije un saludo para Xochitl y Paola de la Pámanes de parte de Kendra con la canción de Chochemán ahorita va un ratito más Chochemán saludos a la señora María de la Luz gallegos de aquí de Jocaliente, Zacatecas que nos pide un par de cancioncitas también saludos a Alejandra, su hija, a toda su familia nos pide la de vaciando botellas y lobo herido y la de las cartitas y palabras, así es y bueno, pues vamos a recordar a la gente que si usted necesita una extracción dental está a sus órdenes ortodental que el día de hoy regala una extracción de un diente, una muelita para personas mayores de 18 años pero sobre todo que no sean muelas del juicio bueno, ¿sí quién habla? quiero mandarle un saludo ¿mándalo para quién? para Lourdes vas, ¿nada más? con la canción del Rey de Corazones de Ariel Camacho Corazones sale pues, chicos o chicas no le cambien, se las pongo un ratito más gracias gracias a ustedes vamos a mandar un saludo a toda la gente de todos los municipios a donde llegamos Ojo Caliente, Luis Moya, San Pedro, Cocío, Trancoso, La Blanca, Esteban S. Castorena a todos un gran, gran saludo bueno bueno ¿sí quién habla? Paola ¿de dónde eres, Paola? ¿y cómo andas el día de hoy, Paolita? ¿bien? Paola las cerezas del pastel de Ariel Camacho sale, se las pongo un ratito más, ¿va? especial Anely, chicas dígame que le baje que le baje adiós adiós, chicas, gracias muchas gracias saludos a Isa si la ah, pues un saludo también a Elizabeth de la Blanca pues márcale si trae un plan marquen hola, quiero mandar un saludo para mi esposo Diego Gaitán que está en Dayton, Estados Unidos que le extraña a su hija Wendy y le dedicamos la canción de lágrimas del corazón de Montes de Durango escuchamos en Trancoso muchas gracias, bueno ¿sí? ¿sí, quién habla? el Gacho Gacho, ¿cómo andas el día de hoy? el millón con la banda ¿a quién le va a mandar saludos, Gacho? a a a te vas a ver de la basura muy bien, ¿nada más? y y aquí está mi familia va, ¿y qué canción le voy a poner, Gacho? los frijoles bailan los frijolitos que bailan sale, pues, se la pongo un ratito más sale, pues un poquito tan temprano pues ya vamos a hacerlo más temprano de la una y media a las tres y media ¿cómo ve? está bien y en la noche otra vez para que no se aburran a ver si no sale al revés, ¿verdad? que digan ya tanto ya en la sopa lo veo a este cuate ¿cómo lo vamos a hacer burro? no, no, digo no, no se hagan burros sino que ojalá que les siga gustando, ¿verdad? no se fastidien sí, ¿verdad? no, el quinto es aburrido porque no sale nada en ese canal y pues así está bien exactamente yo también pensé y ahorita si van a comer o hago provechito y de una vez que me va diciendo la gente qué va a comer para que se me antoje sí, ¿verdad? sí, ¿qué va a comer hoy, Gacho? los frijoles bailando con los ojos los va a comer nomás viéndolos no, pues está bien los frijolitos como dice una niña son los que lo hacen a uno fuerte sí así es algunos de olor pero otros sí los hacen así son ¿verdad? muchísimas gracias Gacho ya le iba a decir chato porque Gacho, no le cambie no, está bien aquí va a estar un rato bueno, gracias adiós adiós ahorita le pongo su canción sí, dice que la cebolla lo que es la cebolla frijoles y no sé qué otras cosas pues sí hacen que la gente se les salga el aire por el pivote bueno hola aló aló bueno tururú tururú pues lo voy a colgar ¿verdad? si le gusta hacer otra llamada un momentito más pues qué bonito y si no pues ya sabíamos dice porque ya no contestó pues fíjese que bueno ¿verdad? ¿Isa? sí ¿cómo están el día de hoy, Isa? al millón ¿y dónde anda la Elizabeth? a qué anda ¿Elizabeth cómo andas el día de hoy? al millón eso eso ¿qué canciones van a querer, niñas? dice que la de pollito amarillito pollito amarillito sale se las pongo un ratito y para ti, Isa no, niña sí con la de pollito amarillito con la de pollito amarillito con esa tienes sí sí ándale pues chicas un abrazote y no le cambien se las pongo un ratito más nos vemos en la noche ya estás adiós Elizabeth ahí nos vamos en la noche, Isa así es en la noche que venga a vermele, Isa hey hey, Isa están re lejos bueno no, no, no no, no 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 sé qué dijo pero me imagino que es como una llamada por cobrar y como que es de Estados Unidos así que hay que decirle que no ¿verdad? es así a ver y después no me vengas con que ya te lo dije los del whatsapp ahorita se están demorando un poquillo porque no tengo la conexión pero en cuanto llegue los vamos a leer hola me puede poner la canción de amarga luna amarga luna hola Daniel me puedes pasar la canción digo poner la canción red de corazones en un momentito más un saludo para Xochitl Paola de la Pámanes de parte de que anda con la canción de Xochimán bueno como anda el día de hoy señor Oscar si es o no es bueno ahí más o menos ¿quién habla? eso es todo ¿cómo anda el día de hoy? vamos al millón con la banda con Dani Boy ya ni me acordé de ser la gente que por fin lo vi y nos echamos un refresquillo en el mercadillo gracias si y pues ahí dije vamos a visitar a mi amigazo Dani Boy a platicar un rato y dije pues a conocerlo más al fondo y ya sabe aquí tiene su amigo y su casa aquí en casa se rumbaba ya dijo oye Palo que conozca unas morras de allá puede decir eh podemos ir a una fiesta ¿dónde? ya tengo una casa por ahí ya sabe de volada y ya sabe que en la fiesta del ojo de casa me parece muy bien ¿y qué canción le gusta para hoy Oscar? Amantes y Amigos de Conjunto Río Grande por favor Amantes y Amigos de Río Grande se me hace que sí eh ahí por favor mi Dani ya sabes que aquí tienes tu casa y allá que gustes y ya sabes que aquí cuentas con un amigo de los que crees que hay yo lo sé que sí pues muchísimas gracias por sus atenciones y sobre todo pues por su buena voluntad si ya sabes eh aquí si te ofreces una mano y tú y ya sabes y no no se va a quedar así sin manos y me va a decir su mamá ¿por qué le he quitado las manos a mi hijo? no 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 se crea todavía está con su mamá o vive solo no aquí con mis papás no es que salieron con un ladrillo por allá a unos asuntos y pues me dejaron de café ahora como ves está muy bien pues no le cambie se la pongo un ratito más mi Oscar gracias es un gusto y un placer saludarte gracias a usted también déjale un apretón de mano hasta luego hasta luego así es un saludote a las chiquitillas también a Cristal a Kimberly a Shirley y a la otra niña se me olvidó el nombre pero algún día me acordaré bueno gracias por colgarme amarga luna sabe que déjeme ver dónde voy saludo oye disculpa queremos ah ya está pues aquí con su servilleta bueno gracias por colgarme otra vez gracias quiero la canción de amor del bueno ahora Dani me puede comprasar con la canción la repetición de la banda tierra sagrada que me siento al millón con la banda dedicada a Esteban gracias pues un saludote hola saludos a Erika Arlet bueno bueno sí ¿quién habla? Leo de acá de San Pedro Piedra Gorda ¿y cómo andas el día de hoy Leo? al millón con la banda eso ¿y a quién le vas a mandar saludos mijo? a mis papás y a la familia vas ¿y qué canción te voy a poner? Leo 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 ¿cuál? con la canción de los ¿cuál quieres? ¿cuál? los frijoles la de cicatriz es que la de los leves del rancho la acabo de poner ¿otra? se lo acabo de poner con una con una chida una chida voy a poner la de rey de corazones ¿va? o la del negociante ándele que eso es mera ándele pues chicos no le cambien se las pongo un ratito más sí está bien gracias gracias a ustedes dicen que estoy engreído y arrogante no hagan caso porque es temprano Dani ahora sí nos vamos a aburrir no pues en la noche también va a haber bueno ¿quién habla? Guadalupe ¿de dónde eres Guadalupe de San Pedro? ¿de dónde eres Guadalupe? de Luis Moya ah eres otra muy bien bienvenida ¿y cómo estás el día de hoy mija? bien ¿a quién le vas a mandar saludos? yo de mi familia ¿y una canción que te guste escuchar? somos como perros y gatos perros y gatos ¿de quién? somos como perros y gatos ¿quién la canta? no tengo ni la menor idea ¿y luego cómo va o qué? no nada más así es el título perros y gatos ¿es de banda o de qué es? sí de banda la busco y si la encuentro la pongo ¿va? sí gracias Lupita adiós adiós señor muy bien Lupita dice no ¿por qué? ¿por qué mandan códigos extraños? bueno buenas tardes ¿quién habla? Alejandra ¿de los papis cómo estás el día de hoy? ¿a quién le vas a mandar saludotes hoy? a que la madre es mi hermana ¿y qué canción te voy a poner para las 11? eso lo puedo poner una que la mando otra vez ya a ver ¿cuál será? pídeme pídeme una una que más te guste para ponerla y las otras me las pides solamente una fíjate que las de en vivo no se alcanza a escuchar bien lo que lo que canta ¿no te doy cuenta? no así no mande ¿se llama cómo? busca tu amor ¿y quién la canta? es papi busca otra amor busca un amor busca tu amor que lo busque busca tu amor lo voy a buscar a ver pásamela buenas tardes ¿cómo te llamas? Lupita sí ¿cómo estás el día de hoy Lupita? al millón ¿ese milagro que te comunicas? no cada rato bueno no cada como cada 3-4 meses es que ya no había venido con mi mamá oh yo pensé que vivías ahí no no vivías ahí no ya vas ¿qué canción te voy a poner Lupita? voy a ver esto ¿qué se llama? cuando valga la pena híjole ¿dedicada para quién? ¿a esos hombres malvados? no nada más para escuchar sí ya van pues chicas no le cambien un ratito más se las pongo ¿no? ¿mami? ¿eh? díselo ¿verdad que me pongo el lodo herido? dile que no se me olvida ya está apuntada y la me pongo la de botella envenenada también no me dijo que era otra la de vaciando botellas no pues yo pongo esa ah bueno mire el día de hoy hay un tiempo más limitado este si no alcanzamos esa de todas maneras la pide en la noche ¿va? sí ¿a qué? ya están pues chicas gracias adiós adiós sí hoy hoy no es cosa de dejarlos así se da a las tres y media y nos vamos como el circo bueno este pues quiero mandar saludos para la familia cerda ajá ¿de parte de quién? de María hija ¿de dónde eres María hija de la de la de la pamanes no por mí la natera ah de la blanca ¿y cómo andan el día de hoy allá? no pues bien ay ya te lo dijeron que lo dijeras ¿por qué no lo dices? al 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 bien señora porque es así su hija bueno ¿qué canción me voy a poner chicas? la de hablemos de Ariel es necesario sale pues se las pongo un ratito va ok gracias chicas adiós no se pongan nerviosas no pasa nada porque ni estoy viendo que están chinas y que son morenas y guaras no estoy viendo nada de eso bueno hola bueno bueno ¿quién habla? pati digo pati ¿de dónde? ¿de dónde eres? de Ojo Caliente Zacatecas hablo de de Cosío de Cosío Ojos Calientes muy bien bienvenida ¿y cómo andas el día de hoy pati? pues muy muy bien al millón con la banda con toda la gente que nos ve ¿y qué canción te gusta pati? ¿me puedes poner la de Hablando Claro? claro que sí te la pongo un momentito Ariel Camacho pero ahorita sí ahorita ahorita que acabemos los saludos muy bien ¿alguien que le quieras mandar un saludito? ah sí a Cosío sí muy bien pues no le cambies pati te la pongo ¿va? a todos los de Cosío que me odian y me envidian ¿por qué? ¿por qué te envidian? a lo mejor eres rica ¿eres rica? pues no soy pero estoy exactamente a lo mejor eso es lo que envidian ¿verdad que sí? sí pues es que más que envidia para toda la gente que está viéndose y escuchando que ya no se están en los chismositos porque ay no 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 fíjate que lo que yo he descubierto es que a veces quieren ser amigos de las personas cuando les tienen envidia nomás que no se animan porque dicen es que se cree mucho y a ver a veces uno no se cree pero desde lejos como que aparece ¿sí o no? pues sí y en ocasiones deberían deberían acercarse y platicar con uno y saber cómo es uno antes de hablar ¿verdad? pues sí deberían pero ahí no dan oportunidad a la gente que no es de ahí de cocina luego nos vemos pues Pati hasta luego eso muy bien conduces muy bien ánimo muchas gracias Pati luego nos vemos por cosío gracias adiós gracias Pati porque me alimento de esas cosas de la vida bueno bueno ¿quién no habla? Renata ¿de dónde eres Renata? de Boca Liente ¿y cómo estás el día de hoy Renatita? bien ¿al millón? ¿al millón? eso ¿a quién le vas a mandar a quién le vas a mandar saludos Renata? a mi a mi a mi hermana Fernanda ¿nada más? sí va ¿y qué canción te gusta mija? la de Renata ¿cuál de todas? tiene un montón la de tus lágrimas parecen sin fe tus lágrimas ay maría ¿qué pasó señora? se la pongo un ratito más ¿va? ¿dónde me llaman? ¿qué es? ¿sí? hola ¿quién habla? María José ¿de dónde eres María José? de Ojo Caliente ¿y cómo andaste en el día de hoy mija? el millón con la banda eso ¿qué canción te gusta a ti María José? la de la de la de la de la de cincuenta posible cincuenta préstamela a mí préstamela a mí sale pues te la pongo un ratito más ¿va? te voy a pasar a mi hermano Fer pásame pásame no quiere hablar a la otra sale Fer va gracias chicas adiós adiós es que hasta que sienta preparado Fer para para que conteste porque si no se pone uno muy nervioso y es muy feo ¿verdad? a veces hasta me anda la miedo la pipí cuando ay es que no sé si hablar o no y y él lo entiendo más o menos entonces vamos a esperar una última llamada y si no pues nos vamos ahora sí con los mensajes para irnos con más música y así como en la noche bueno hola hola si ¿quién habla? es Mariana ¿de dónde eres Mariana? de Zacatecas ¿y cómo andas el día de hoy? porbellón con la banda esto ¿a quién le vas a mandar saludos Marianita? a mi abuelito ajá y a toda mi familia ¿y qué canción te gusta mija? la de Shala ¿la de quién? Shala bueno Ricardo Silva ¿Ricardo el que Silva ajá Ricardo Silva mira la busco y si la encontramos la ponemos este si nos alcanza el tiempo ¿va? ajá pues muchísimas gracias mija no le cambies ajá un poquito de espacio para leer a ver vamos a ver se me hace que no hay ni un mensaje así que nos iríamos dice Eli márcale dice buenas tardes me puede poner el video de los el video de los plebes del rancho ¿qué caro estoy pagando? porfa no sé a lo mejor si no más necesito más para ver si alguien más lo solicita qué caro estoy pagando el haberte con un saludo para mi niño Cristian que está de la tosopone la de mis superhéroes de Santa Grifa un rato más si alcanzamos el tiempo la ponemos y si no ya saben a la noche nos vemos también saludos a mi hijo Isaac y a mi mamá Belia que ando en la en la cacheada ¿qué es eso? eh mi Dani un saludo para mi suegra Marta ponme la canción de la arrolladora banda de limón sobre mis pies y un saludo para la familia López Carrillo Regín Guevara y López de parte de la güera que los quiero mucho saludos güerita y pues ahora sí eso es todo vámonos con música no le voy a cambiar regresamos con más estamos en al millón con la banda en su nuevo horario nuevo horario estrenando este y a ver cómo nos va de una de la una treinta de la tarde a tres treinta ya tenemos un ratito más y en la noche igualmente vamos a volver desde las siete a las diez así es a ver si no me sueña la gente demasiado si me sueña que me sueña bonito ¿verdad? regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!